al alcance de todos. Contarles también que la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en contra de tres colombianos a quienes se les acusa de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública. El Ministerio Público ha solicitado medidas preventivas contra los imputados. Los hechos, bueno, por los que se les atribuyen de ese delito es que estas tres personas fueron intervenidas por parte del personal de la Fuerza Naval y el día 3 de abril atracaron en la Cosa del Sol, en la Capitanía del Puerto de la Concordia de la Fuerza de Tareas Naval Tridente, en un LPB o en una embarcación las cuales son de bajo perfil. Estas personas transportaban la cantidad de 1.280 kilos de droga cocaína, por lo que esta mañana la representación fiscal lo que se está solicitando es la instrucción formal del procedimiento y que se les decrete lo que es la medida cautelar de la detención provisional. Y el juzgado ha señalado audiencia inicial para el día 12 de abril